Voy a grabar otra vez, aunque dije que este juego ya no me gustaba. ¡No, no le puedo tocar la nariz a este! ¡Ah, no, sí puedo! ¡Es que es único la nariz! ¿Y tú? No, tú no. Pero tú sí. Ojalá. Chicos, voy a hacer algo. Voy a hacer un concurso de dibujos. No, mentira. No voy a hacer un concurso, pero algo que sí me gustaría es que me mandaran... Bueno, algo que sí me gustaría que hicieran es que me mandaran dibujos o figuras de plastilina. Que me gustaría que me hicieran, ya que veo que hay gente que hace videos que les hacen como fanarts. Y me gustaría que hicieran fanarts de mí. No nos vamos de ahí, ¿no? Ok, ¿no hay nadie? Sí, algo que me gustaría es que hicieran fanarts sobre mí. Es algo que a mí siempre me ha gustado que la gente haga de mí. Fanarts. No quiero que me shipen con alguien. Lo que quiero son fanarts. A ver, aquí no hay nadie. No hay nadie. ¿Quién sabe qué rayos estamos imprimiendo? Imprimiendo. Y completado. ¡Completado! Y no, me vale. Me va da igual. Me va da igual. Vamos a ver, aquí vamos a checar. Gracias, amigo. ¡El Bolten, Alfredo! A procesar la salvación. Yo no sé qué es, no. Mira. if you feel that it's becoming unstable or aggressive, you can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in three, two, one. No! Lo gallego. Bueno, solo se había movido. audio prompt in three two one document results in three two one and 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 Oh, me calo algo Ok, listo, lo logre Soy el mejor Documentos, resultados Oh, casi le doy al rayo Y si le daba el rayo, lo iba a dañar Y si lo dañaba, era malo Ahora que recuerdo Volten, Alfredo, ¿me amas? No, no me ama, mira esa cara Eso significa que me odian Porque casi le hago daño ¿Me va a matar? Oh, gané Gané otra vez Siempre gano esto Gracias, amigo Gracias por dejarme join the party I try to not to disappoint you Lo hicimos Lo mejor ¿Eso, gané? Camil y pan y dónde está el net de bear o mira están marqueta hay capas de amigos o mira suponer la rana rinmin a no ser de s no rn s no rn es imposible de pasar y voy a tratar de estar ya no escuchar mucho ya que cada vez que choca pues pierdo puntos y pierdo velocidad y si pierdo la velocidad no me dan tantos puntos estoy cayendo rápido me estoy mareando está yendo muy rápido mira mamá como que vamos cada vez más rápidos cada vez que voy sobre no ves que más rápido como dios mío va muy rápido no porque voy bien muy bien muy bien es lo que me o rayos no me di cuenta del riesgo que tengo a ver a catálogo vamos a comprar a dónde está el net bearra acá está vamos a ver qué otra cosa podemos o mira olvídalo está en market down pero está en market down pero el caso es que está me falta alguien me falta alguien 1 pero debería de haber y mi logro y mi logro dónde está mi logro 1 3 4 y mi logro no me dieron nada desafán vamos a jugar un ratillo vamos a jugar un ratillo y 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 ojalá eso no me dejo ojalá eso no me de copyright si se llena cree porque si me da copyright no voy a subir este vídeo o voy a ver si puedo cortar este vídeo o voy a ver si puedo cortar este vídeo s ya que si me da copyright me da un strike y ya llevo dos ya llevo un strike y si me da otro strike es malo muy malo 2007 oye muy tú 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 mira míralo míralo mira aquí es como que puedo comprar mi propia pizzería puede ser como mi propia pizzería y estos son personajes que he comprado y esos riesgos, o sea que los compro y me dan problemas o sea, tengo el riesgo de perder mi dinero hacer que me despidan de mi propia pizzería y estar en la quiebra aquí todo lo malo es posible hasta la muerte ok, no he chocado, esto es bueno rayos, justo lo que digo mientras menos choque más dinero va a venir y más fácil voy a poder ganar estas cosas y los carros ¿dónde están? no es que en ese juego 2350 yen esto ya es bueno ¿cuánto costaban los animatrónicos? que sepa 2000 2000 vamos a comprar otro juego o podemos guardar el dinero a mí todavía tengo tokens tengo un buen de tokens vamos a jugar un ratito más ahorita no hay ofertas de este juego no hay nada de ofertas aquí como en el otro juego en el otro nivel no había nada de carros y ahora hay un buen de carros ¿saben qué? vamos a hacer el logro del gameplay anterior del preguntas y respuestas vamos a hacer el logro no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer va a explotar mi carro esto roquetlija ahora literal chicos se los juro si alguien hace un video relacionado conmigo como un dibujo o momentos chistosos o algo así me gustaría mucho y debe de estar por aquí y mira está justamente está justamente aquí ahí está el carro todo en este día no sé qué voy a hacer en esta lluvia solo soy un carro que quiere viajar a un bar pero en ese bar no me dejan entrar no es porque soy un niño es porque me odian allá quién sabe por qué yo solo quiero hacer amigos en ese lugar mira voy a ir al bar y me van a odiar me van a odiar el señor del bar me va a odiar me va a querer correr como hablaba con él me fusioné manito perro dijiste que no podía entrar ¿sabes qué? me voy a tu lugar me voy a pie vámonos me voy a pie ah no no me puedo ir a pie ay leía me quedé dormido ay qué bonita ay ya llegué a mi casa al fin mira mi casa déjalo solo eh ha tenido un mal día hoy sé que estás ahí en mi casa hay reglas tienes que respetarlas esta casa es mi casa no puedes ignorarme así abre la puerta encontraré una manera para entrar afuera y no estoy jugando hijo o quién sabe qué rayos ok que yo recuerde ir acá ¿eh? bueno me está doliendo estaba sentado en unas escaleras sí, ayúdame por favor oye oh rayos ajá, escapó estoy haciendo un video escapaste por acá escapó ahora que vamos a hacer ah ya ya gané listo ahora vamos a hacer ahora tenemos la mejor pizzería del mundo guau eh, vainilla vainilla ahora vamos a ver al molte en alfredo ok ok cada vez que salga un comercial voy a hacer oh rayos gracias está aquí está aquí el molte en alfredo ve a matar está cerca está cerca está acá está cerca está cerca está cerca el perro el perro del mal está cerca no puedo creerlo por ti está acá cerca me va a matar me va a matar mordi si me muero chicos si me muero en este nivel díganle a mi perro que deje de morderme ah no pero ya estoy yo voy a estar muerto que no muerda mi cadáver mi perro un poquito mi cubrebocas estoy bailando estaba bailando ahorita voy a comprar el juego de la caja rayos me mató me mató derecho me mató izquierdo bueno chicos díganme quieren que suba otro video de esto díganme si o no suba otro video de esto porque subir esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba pero bueno ustedes me dicen si o no subo más de esto y eso bueno adiós y me mató yo